Hola que tal amigos como están espero que muy bien, ok ahora les voy a enseñar como jugar el EA Sports FC 24 online con amigos Ok lo primero que tenemos que hacer es tener abierto ya el FIFA y si quieres jugar online con un amigo lo que vas a tener que hacer es tener una suscripción activa a Xbox Live Gold o bien Playstation Plus Bueno si estás jugando en PC a lo mejor no tienes que preocuparte por una suscripción porque según yo no es necesaria y bueno ahora les voy a enseñar lo primero que hay que hacer que es agregar amigos en FIFA, perdón en EA Sports FC 24 y ahora lo que vamos a hacer vamos a darle a la palanquita RT en Xbox y bueno aquí podemos ver que se nos abrió un menú en el que vamos a ver lo que es lo más importante agregar a tu amigo entonces bueno aquí tenemos los amigos que tenemos, aquí las invitaciones al juego, aquí las solicitudes que nos llegan y aquí la búsqueda de personas, ok entonces aquí en búsqueda de personas vamos aquí a poner el gamertag de tu amigo o la identificación de tu amigo, como vas a ver que nombre poner aquí, bueno le vas a pedir a tu amigo a la persona con la que vayas a jugar que te pase su ID de EA de EA que es el que se encuentra aquí en lo que se está mostrando en pantalla, en mi caso mi ID es esa que les estoy mostrando ahí y bueno nada más que su amigo se los pase y lo van a escribir exactamente así como está vemos que podemos agregar amigos de otra plataforma así que una vez que hayan encontrado a su amigo nada más vean en agregar amigo que es con A o con el botón correspondiente según su consola y bueno ahí ya le habríamos enviado una solicitud de amistad, la verdad no sé ni quién es y pues a su amigo pues les aparecerá así, desaparecerá así a su amigo la solicitud y lo único que tendrá que hacer su amigo pues es aceptarla, ¿no? aceptarla, ahí está, ya les obtuve la solicitud a alguien que no conozco pero bueno ojo hay que recordar que hay algunos modos en los que el crossplay no está disponible para que lo tengan en cuenta, según yo solo en temporadas online es donde no es posible bueno en muchos modos del FIFA no es posible el crossplay pero bueno eso ya les tocará experimentar a ustedes si es posible o no ok una vez que ya tenemos agregado a nuestro amigo ahora tocará repasar los modos de juego que tenemos para jugar online con él, estamos en el inicio de EAFC 24 y buscamos la opción de amistosos online y simplemente accedemos aquí a la opción amistosos online y bueno nos sale esto le vamos a dar nueva temporada amistosa y aquí vamos a agregar a nuestro amigo vamos a agregar a nuestro amigo para invitarlo en este caso voy a seleccionar a este que bueno no sé si me voy a aceptar y lo único que tienen que hacer es bueno configurar aquí el tiempo, los controles, la velocidad del juego y el tipo de plantilla y estas son solo estadísticas que se van a ir agregando conforme vayan jugando con su amigo y una vez que estén listos para invitar a su amigo solamente tienen que dar invitación y así es una manera de poder jugar online con su amigo bueno aquí piden actualización va a descargar las actualizaciones y bueno aquí ya únicamente les muestra esta pantalla y ustedes van aquí a seleccionar al equipo que ustedes quieran y pues el equipo de su amigo le tocará hasta que lo elija él pues va a aparecer ahí ok también tenemos otras opciones para jugar online como por ejemplo temporadas cooperativas que es casi lo mismo a Amistosos Online nada más que ahí lleva una tabla junto con otros jugadores con los que van a competir igual es nada más invitar a partido cooperativo de temporadas cooperativas y ya simplemente pues tienen que esperar a su amigo a que les acepte la invitación y bueno van a empezar a jugar el partido y bueno otras maneras pues son también VoltaFootball que es también online y clubes pro y en este pues ya sabemos que tienes que crear a tu personaje a tu avatar y pues lo de siempre pues ya tenemos aquí lo que es nuestro jugador o recibir invitaciones de amigos aquí tenemos no sé los clubes de nuestros amigos podemos solicitar transferencia para entrar al equipo de tu amigo o de la persona que tengas agregada y simplemente eso así puedes jugar de una manera muy muy divertida online con tu amigo y bueno otra manera que es muy popular y que es la verdad muy divertida es en Ultimate Team en donde bueno sabemos que creas tu equipo con tus cartas, con tus monedas el pues el modo más interesante es lo que es este EA Sports FC 24 y bueno para jugar online con tu equipo y jugar contra otro rival online o contra tu amigo simplemente nos vamos aquí a la sección de jugar veamos a quien juguemos y tenemos aquí los diferentes modos con LB y RB podemos cambiar a los modos de juego que tenemos tenemos aquí Ultimate Draft online pero en ese es aleatorio o el rival que te va a tocar y aquí tenemos amistosos donde podemos elegir online individual o cooperativo y bueno simplemente les va a aparecer aquí la opción de jugar online o jugar contra un amigo y pues aquí ya nada más cuando le den jugar contra un amigo tienen la opción de enviar la invitación a tu amigo y ahí está aquí nada más eliges que es el modo de juego completas lo que viene siendo tu equipo y bueno esperas a que te acepte la solicitud para poder empezar a jugar si quieres jugar Rivals también está la opción de jugar online pero va a ser en el mismo equipo y bueno solamente tienen que ir aquí a Juegar Rivals y bueno si quieres jugar con tu amigo o contra otras dos personas tu amigo y tú en el mismo equipo contra otros dos pero lo único que tienen que hacer es ir a temporadas cooperativas no a temporada cooperativa invitar a tu amigo que va a estar de tu equipo y invitar a partir de cooperativo y ya está pero ojo de manera online puedes jugar con tu amigo en el mismo equipo pero del otro lado pues te va a emparejar contra personas pues aleatorias ¿no? que estén en la división en la que tú estés así que muy difícilmente puedes jugar con tu amigo en tu equipo y contra otros dos amigos en el otro para que lo tengan en cuenta y para que no quede ninguna duda y bueno traté de hacer este video lo más amplio posible que me entendieran lo mejor posible espero haberlo logrado espero haberles ayudado en serio y bueno ya tenía algo de tiempo sin subir videos la verdad es que estuve muy ocupado en todo este tiempo pero bueno ya salió este nuevo juego del EA Sports FC y bueno pues voy a tratar de subir más contenido espero que les interese que les importe por eso necesito que se suscriban quiero que se suscriban es gratis y que le den like a este video si les sirvió si les gustó en la caja de comentarios para cualquier pregunta que ustedes tengan cualquier comentario acepto críticas buenas críticas malas lo que sea comentarios en contra comentarios a favor así que bueno espero haberles ayudado y nos vemos hasta la próxima chau chau